Y este es el verdadero inicio de la variante, miren están trayendo el material ya firmado y allá viene la Panamericana, seguiría normalmente hacia el sur, pero a dos kilómetros miren allá al fondo, está el derrumbe, entonces esta es la variante y ya es un hecho, abajo ya están construyendo el puente, aproximadamente 800 metros hacia abajo del otro lado también ya están las máquinas haciendo la explanación, aquí en Chontaduro Bueno entonces miren, aquí es la entrada, aquí empieza la variante, estamos en el restaurante Esmeralda Baja, 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 como ven, hasta donde están esas carpitas, a ver, hago un pequeño zoom, miren ahí, ahí va a ser el puente y allá arriba ya también viene bajando de la Panamericana Sur a encontrarse en el puente, el cauce de la avalancha como pueden ver, ese es el punto más angosto donde les mostraba y miren, viene desde allá toda la vereda de Chontaduro, aquí en Rosascauca